¡Piojos! ¡No puede ser! Un problema muy común ahora tiene una rápida solución. Solo tiene que lavar el pelo con la Unol, el nuevo shampoo de fácil aplicación y efecto inmediato. Y para prevenir en toda la familia, también la Unol. Porque esconder la cabeza no es la solución. Con el respaldo de Laboratorio Chile.